El Ayuntamiento hace un llamamiento al ahorro de agua en esta época de escasez. De momento descartan restricciones como las que se están produciendo este verano en distintos municipios del país e informan de las actuaciones que se han acometido recientemente para optimizar la distribución de agua en Alaurín y Villafranco. La Concejalía de Educación anuncia que este año volverá a organizarse el campamento de verano en septiembre, hasta que comiencen las clases. Aunque en principio no estaba previsto, la demanda ha motivado su celebración. Las inscripciones están abiertas. Últimos detalles en el recinto ferial para el Festival Menta, que se celebra hoy viernes y mañana sábado con públicos de distintas edades. Contará con un dispositivo específico de control de entrada y seguridad. Esperan reunir a más de 4.000 asistentes entre las dos jornadas. Ya se ha disputado el primero de los torneos por la festividad de la Virgen de Gracia, que organiza la Concejalía de Deportes. Ha sido este jueves el de baloncesto 3x3, que ha contado con la participación de seis equipos. Y el recién elegido presidente de la Laurino, Tomás Morón, ya ha empezado a trabajar en los primeros proyectos. Entre ellos el más inmediato, la creación de una comisión deportiva formada por directivos del club. Según asegura, la próxima semana se conocerán sus componentes. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es viernes 5 de agosto. Ante la escasez de aguas, el Ayuntamiento informa de las actuaciones que se han acometido para tratar de optimizar la distribución de este recurso. De momento se descartan restricciones a la población, medida que sí se está aplicando este verano en numerosos municipios del país. Sequías recurrentes, recursos escasos y aumento de la demanda hacen que la necesidad de controlar el gasto de agua sea cada vez más imprescindible, especialmente en verano. En este sentido, el Ayuntamiento informa de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses en cuanto a la red municipal de agua. Según el consistorio, para este presente año hay presupuestado medio millón de euros en inversiones destinadas al ciclo integral del agua, que se suman a proyectos que venían ejecutándose en años anteriores. Entre ellos, los trabajos que se hicieron en enero en los distintos depósitos municipales de agua potable. Limpieza, desinfección, impermeabilización y mejoras en los sistemas de cloración de todos los depósitos de agua potable. Se han hecho también mejoras en los pozos de gastación de agua, en concreto en el más importante de ellos, en el pozo de Vilchef, en el que se hizo una sustitución completa y mejoras en los cuadros eléctricos y de gestión de la bomba y una reprofundización de la misma, ya que debido a esa sequía recurrente, pues ha habido que profundizar las bombas porque los niveles también han bajado en los pozos. También se han acometido mejoras en la red de distribución de agua en otras zonas. Se ha hecho una mejora importantísima en la red de distribución de agua en la zona de Ardalejo, la de Esilla y ahora mismo tenemos en ejecución obras también en la red principal de carretera de Cártama. Se ha adjudicado también la renovación integral de la red principal de la de Esilla y se está trabajando en un proyecto, en este caso, de aguas residuales para mejora del saneamiento integral de Villafranco del Guadalhorce con la instalación de una estación de bombeo de aguas residuales que va a evitar los problemas que actualmente existen en la red de saneamiento de nuestra pedanía. En los últimos días se están acometiendo también otras actuaciones, como la creación de una instalación para la sectorización de la red principal de agua potable del municipio. Con la instalación de unos aparatos, unos contadores parciales que dan también información en directo a través de un sistema informático de telegestión, dan información en vivo y en todo momento de la situación de las presiones de la red de agua en distintos puntos de la misma con el objeto de detectar de manera rápida y lo más eficaz posible distintas averías que puedan producirse en la red. Todas estas inversiones suman 700.000 euros. A esta cantidad habría que añadir las obras de reforma integral de las calles del municipio, que conllevan la sustitución de todas las instalaciones de agua potable. Teniendo en cuenta estas mejoras, la inversión superaría los 2 millones de euros según el Ayuntamiento. Para una mayor eficiencia en el uso del agua, además de estas actuaciones, piden la colaboración de la población. Desde el Ayuntamiento recordamos a los vecinos, insistimos en esa necesidad de uso responsable, tenemos que tener en cuenta que el agua municipal, el agua potable, pues está destinada para uso doméstico, para uso industrial y comercial y en ningún caso para uso recreativo o uso agrario. Por lo cual recordamos a los vecinos esa importancia de cuidar al máximo este bien preciado y porque gracias a la colaboración de todos podremos garantizar también el servicio a todos los vecinos. La escasez de precipitaciones y la falta de agua han llevado a numerosos municipios de España a poner en marcha medidas de ahorro como cortes intermitentes en el suministro o el cierre de las duchas en las playas, entre otras. En Alaurín el Grande de momento no se contemplan estas restricciones. Y si bien aquí en Alaurín el Grande no tenemos todavía ese tipo de problemas, sí es cierto que la colaboración de todos pues ayudará a que podamos paliar esta situación y podamos disfrutar de un bien que como digo es fundamental para nuestra sociedad y para nuestra vida en general. En el contexto de la provincia de Málaga, la situación de los embalses sí empieza a preocupar. Con las reservas por debajo del 50%, con medio verano por delante y la previsión de la llegada de miles de visitantes en agosto. La Concejalía de Educación confirma que este año volverá a organizar el campamento para el mes de septiembre. Si bien en un principio iba a terminar el 31 de agosto, la demanda ha motivado que hasta que empiecen las clases las familias puedan seguir dejando a sus hijos en estas actividades. Como novedad este año, debido a las peticiones de las familias, se ha ampliado el campamento municipal hasta el inicio del curso escolar. De esta forma, los niños y niñas también podrán disfrutar de este servicio puesto en marcha por la Concejalía de Educación en los primeros días de septiembre. Desde el Ayuntamiento informamos que se va a proceder a extender el servicio que se ofrece de campamento municipal durante los días del mes de septiembre. Un servicio que consideramos que es imprescindible para que muchas familias alaurinas puedan conciliar durante estos días en los que los pequeños están de vacaciones y que al mismo tiempo va a permitir que los pequeños puedan mantener sus rutinas y puedan continuar aprendiendo de forma divertida. Debido al inminente inicio del curso, el campamento de septiembre se trasladará hasta las instalaciones del Polideportivo Municipal para que en el Jorge Guillén se puedan hacer los trabajos de arreglos y mejoras pertinentes. Pues el campamento en el mes de septiembre se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal debido a que ya el cole está preparando para empezar y no podemos estar aquí y nos trasladamos al Polideportivo. Allí los niños van a hacer mucho deporte, vamos a seguir trabajando los ODS y los hábitos de vida saludables y también pues se seguirán trabajando los deportistas locales y el deporte en Alaurín el Grande. Con esta nueva iniciativa se favorecerá la conciliación de las familias y a la educación, salud y bienestar de los más pequeños. Aspectos que se trabajan a través de diversas y entretenidas dinámicas en este campamento. El plazo de inscripción ya está abierto y registrará solicitudes hasta el próximo 24 de agosto. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a las familias la confianza depositada en el Ayuntamiento y en su campamento e invitamos a todas ellas que lo necesiten a realizar la inscripción en plazo y forma. Ya saben, si tienen problemas de conciliación familiar o los más pequeños quieren seguir disfrutando del campamento municipal en septiembre ya pueden realizar la inscripción. Nos vamos ahora al recinto ferial donde esta mañana se ultimaban los preparativos para el festival que se celebra este fin de semana. El Menta Fest, que durante dos noches pretende reunir a cerca de 4.000 jóvenes en torno a la música más actual, con diversos atractivos. El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y coordinado un amplio programa de sesiones. Desde que finalizara la feria, el recinto ferial está siendo sometido a labores de adecuación para acoger los eventos enmarcados en el Summer Fest. Ya se ha celebrado la noche flamenca y ahora le toca el turno al Menta Fest, dos días de diversión y música en estas instalaciones en las que esta mañana se ultimaban los preparativos por parte del Ayuntamiento y la empresa encargada de la organización. Las infraestructuras más gruesas, más elevadas, son las instalaciones de los camerinos, la zona de los baños y sobre todo la logística e infraestructura del escenario. Todo el montaje de los trucks, layers y demás, cada evento tiene su propio raide, entonces cada evento tiene su propia infraestructura a montar. Después por las zonas de las barras, cada evento tiene la asignación a un colectivo y asociación del municipio, en esta ocasión por el festival Menta, pues la barra ha sido asignada a los jóvenes de la asociación juvenal. Es el recinto ferial un espacio que cuenta con la extensión necesaria para llevar a cabo este tipo de eventos siguiendo todas las medidas de seguridad. Cuenta con un protocolo de seguridad concreto en el cual se estudia perfectamente el tipo de aforo, las instalaciones y el espacio que queda para albergar al público, con un control de acceso muy controlado desde la zona alta al recinto y desde la zona de control de taquilla. Nosotros contamos con un despliegue, un amplio despliegue, más amplio aún, que la caseta de la juventud que se vino a desarrollar en la feria municipal que no tuvo ningún incidente. Te contaremos con vigilantes y guardas de seguridad para todos los accesos y el recinto es un recinto totalmente acotado, en el cual contamos con toda la medida de seguridad, contra incendios, accesos. El plan de accesibilidad, por supuesto, acoge este recinto por toda la zona que es accesible a los accesos y tendrá una zona dirigida a las personas con movilidad reducida que puedan disfrutar, igual que el resto del público, de todo el desarrollo del show que se va a llevar a cabo en este recinto. Así, desde hoy hasta mañana, unos 4.000 jóvenes se darán cita en el recinto ferial para disfrutar de esta fiesta menta. Hoy le toca el turno a los más jóvenes, los preadolescentes, que participarán en un evento de ocio saludable, con música de DJs, al igual que el sábado, y con atracciones adaptadas a su edad. Nosotros en este tipo de festival contamos con distintas atracciones. Para los más preadolescentes, la fiesta, la, y pues contamos con castillos hinchables, fiestas del agua y deslizadores y todo adaptado a estas edades. Ya el sábado llega el menta party para los mayores de 16 años. Un show de luces, de animación, de atracciones, hinchables, make-up, fantasía, tendremos también zancudos, malabaristas, contamos también con el show de Fuegos Fríos, de luces, confeti. Y como decimos, la música será la protagonista en estos dos días. En la programación del desarrollo de todos los artistas que conforman este cartel, pues tenemos muchos artistas locales, que son DJs, bailarinas como Mary Mel, que también va a realizar una masterclass de baile para animar a todos los chicos a que bailen. Y contaremos con un cartel también de artistas nacionales e internacionales, contaremos con DJs nacionales, el DJ Barce, también contaremos con artistas internacionales como La Pantera y Lenis Rodríguez. Un fin de semana en el recinto ferial en el que, por lo tanto, la diversión de los más jóvenes será la protagonista, el ocio saludable y la música en directo. La exposición que durante este mes de agosto se puede visitar en la Biblioteca Municipal está despertando el interés de numerosos alaurinos y visitantes. Se trata de una colección del fotógrafo almeriense Jorge Rueda, diez años después de su muerte. El ayuntamiento coge esta muestra de la mano del Centro Andaluz de la Fotografía. Diez años después de su muerte, la obra del fotógrafo Jorge Rueda sigue sorprendiendo a quienes se acercan a conocerla en persona. Estos días se exhibe una amplia muestra de sus trabajos en la Biblioteca Municipal de Alaurín, en una colección titulada Human. Se trata de una exposición abierta al público para visitas gratuitas. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y el Centro Andaluz de la Fotografía dan visibilidad a la obra a través de esta muestra, que viene a ser un homenaje al artista almeriense. Esta exposición está comisariada por el artista y escultor Antonio Yesa y podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en el horario de apertura de la biblioteca. Una perspectiva inquieta y contemporánea del siglo XX, con imágenes de la primera etapa del autor, datadas en los años 70, y otras que abarcan los años 80, 90 y hasta 2008. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, con motivo de esta muestra, ha editado un catálogo con textos de Manuel Santos y diseño de Antonio Lafuente, que puede solicitarse de forma gratuita en la Biblioteca Municipal. Ayer se celebró el XXII Torneo de Baloncesto 3x3 Virgen de Gracia. Con él se dio inicio a las distintas actividades deportivas que se van a llevar a cabo estos días en honor a la patrona. El equipo Antibajos fue el ganador de la jornada. Ayer por la tarde se celebró en el Polideportivo Municipal el XXII Torneo de Baloncesto 3x3 Virgen de Gracia, dando con él el pistoletazo de salida a las diferentes actividades deportivas celebradas en estos días en honor a la fiesta de la patrona. Son actividades que logran que los vecinos y vecinas se reúnan para disfrutar de una jornada de convivencia y seguir practicando su deporte preferido en esta época en la que las competiciones han finalizado. En el caso del torneo de ayer, fueron 30 jugadores los que participaron, divididos en seis equipos mixtos. Y estamos aquí para echar un buen rato de baloncesto y divertirnos jugando con los amigos. Hombre, para echar un rato con la gente que juega aquí del pueblo, que nos conocemos entre todos y sobre todo para disfrutar el baloncesto. Pues porque es una oportunidad para poder jugar todos juntos a un nivel más de diversión, para poder echar un buen rato y al mismo tiempo para continuar con el baloncesto que nos gusta mucho. El baloncesto 3x3 es una modalidad distinta a la que habitualmente juegan y gustan mucho a los participantes por su dinamismo. En 3x3 hay más libertad en el campo y no está tanta gente pegada a no ser 5x5 y hay más libertad de movimiento. 3x3 consiste en jugar partidos a tiempo corrido de más corta duración, de tres personas contra tres personas y son las mismas reglas que en el baloncesto básico, pero al ser a medio campo, cuando coges rebote te tienes que salir del triple y ya está. Jugar con mucha gente distinta y es un formato de partido muy rápido, hay que estar muy concentrado desde el principio, muy intenso. En este torneo el objetivo principal de los distintos equipos fue disfrutar del baloncesto y los amigos. Principalmente estos torneos se organizan para que se siga jugando, no se pierda el hábito de jugar y para echar un buen rato, disfrutar el baloncesto. La gente con la que te encuentras, que muchas veces a lo mejor son veteranos, que hace mucho tiempo que no veías, también que conoces a gente nueva y que aunque al final sea una competición, porque siempre suele haber un premio, es más en un ámbito de diversión y de cachondeo a veces, entonces me lo paso muy bien. Que uno puede socializar un poco, hacer lo que a uno nos gusta y pasa el rato. Aunque no perdieron de vista el hecho de que se trataba de una competición deportiva, razón por la que también se enfocaron en conseguir la victoria. Va a estar complicado pero vamos a hacer todo lo que podamos, eso está claro. Es un nivel bueno pero creo que tenemos posibilidades de ganar algún partido. Finalmente, tras disfrutar de varios partidos eliminatorios entre los seis equipos, se enfrentaron a antibajos contra Next Generation, resultando ganador el primer trío, compuesto por Francisco Rueda, Jorge Cortés, Alfonso Ruiz y Francisco Viga. El pasado lunes dábamos a conocer que Tomás Morón continuaba con el cargo de presidente de la Laurino, tras ser elegido en la asamblea celebrada el viernes pasado. Hemos estado con él y nos cuenta cómo afronta la presidencia y cómo se presenta la pretemporada para el club. Tomás Morón continúa como presidente de la Laurino, como les contamos el pasado lunes, tras ser elegido en asamblea. A Laurín Televisión ha quedado con él para que nos cuente sus primeras impresiones tras la elección. Pues la verdad que orgulloso de que la mayoría, una gran mayoría de los socios hayan confiado en mí y en este proyecto. Pues la verdad que la asamblea estuvo bastante bien, porque la gente estuvo muy respetuosa, hubo la verdad que una tensión con el tema de quién salía y quién no salía, y la verdad es que fue bastante interesante y bastante bien. Sobre todo felicitaciones, bastantes felicitaciones, tanto de llamadas telefónicas como por WhatsApp, como en la calle me han parado y me han felicitado y la verdad es que bastante bien. Tomás además nos quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo a su junta directiva y además se dirige así a la otra candidatura. Quisiera dar un agradecimiento a toda mi directiva con este gran esfuerzo que se ha hecho para poder ser reelegido otra vez presidente del Club Deportivo Laurín. Quisiera también darle enhorabuena a la otra candidatura, en la cual la verdad es que ha habido buena cordialidad, han sacado una cantidad de votos importantes y han hecho un muy buen trabajo. Y también como dije el mismo noche de haber salido yo presidente, que las puertas de secretaría están abiertas para toda aquella persona que quiera venir a ayudar al Club Deportivo Laurín. Desde el club ya se han puesto a trabajar para esta nueva temporada. De hecho, algunas de las propuestas de su programa en breve verán la luz. Una de las cosas que se comentó es que se iba a montar una comisión deportiva, en la cual iba a haber varios directivos en ella y eso para la semana que viene próximamente seguramente ya se sabrá quiénes son los directivos que se incorporarán. También se comentó el tema de un teléfono que íbamos a tener, un WhatsApp, que posiblemente pues a lo mejor para la semana que viene también, en diez días, pues iremos teniendo y bueno, ya iremos progresando en cosas que se comentó para la candidatura. El principal objetivo del presidente es conseguir el ascenso del primer equipo y para ello tendrán que trabajar duro en cada partido. Por eso ha habido un importante cambio en la plantilla, doce nuevas incorporaciones y en breve quedará totalmente cerrada con dos incorporaciones más. Hay bastante variedad. Se ha firmado un portero, se han firmado tres centrales, uno de ellos ya estaba con nosotros, se ha firmado dos laterales derechos, se ha firmado un pivote, se ha firmado extremos, se han firmado media punta, se incorporan como se dijo ya dos jugadores más del señor B, entonces pues todo eso es lo que está entrando ahora mismo en el equipo nuevo. Las miras están puestas ahora en la pretemporada que comienza con los amistosos. Hoy mismo irán a Cártama y el próximo día 12 a Pizarra. Y nos estrenamos en casa con el partido de Virgen de Gracia el día 14 y viene el Torre del Mar, que es un equipo de tercera división y es un equipo que se ha reforzado con la intención de ascender a segunda red, o sea que va a ser un partido bastante interesante y bastante bueno. Y luego tenemos también otro partido el miércoles 17 que sería con el Ceuta B, equipo de tercera división del grupo 10. Igualmente Tomás Morón invita a los vecinos a hacerse socios y apoyar al club. Hacemos un llamamiento tanto a todo el pueblo para que se renueven los carnés, los que son socios, tanto sacar socios nuevos para así poder lograr el objetivo nuestro que este año es el ascenso a tercera división. Y con eso también poder tener un Miguel Fijones lleno para poder ser más fuertes. Una nueva andadura a la que comienza Tomás Morón, por lo tanto, para la que le deseamos muchos logros. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Mañana el tiempo en la localidad seguirá el patrón de las anteriores jornadas. Los termómetros superarán los 30 grados, alcanzando en las horas centrales del día los 33 que se prevén de máxima. A lo largo de la noche las temperaturas bajarán alrededor de 10 grados, llegando a rozar en la madrugada a los 21 que se prevén de mínima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos algunas de las fotos que ustedes van haciéndonos llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Gracias. 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 Y estos han sido los principales asuntos que hemos tratado hoy en El Informativo. El Ayuntamiento hace un llamamiento al ahorro de agua en esta época de escasez. De momento descartan restricciones como las que se están produciendo este verano en distintos municipios del país e informan de las actuaciones que se han acometido recientemente para optimizar la distribución de agua en Alaurín y Villafranco. La Concejalía de Educación anuncia que este año volverá a organizarse el campamento de verano en septiembre, hasta que comiencen las clases. Aunque en principio no estaba previsto, la demanda ha motivado su celebración. Las inscripciones están abiertas. Últimos detalles en el recinto ferial para el Festival Menta, que se celebra hoy viernes y mañana sábado con públicos de distintas edades. Contará con un dispositivo específico de control de entrada y seguridad. Esperan reunir a más de 4.000 asistentes entre las dos jornadas. Ya se ha disputado el primero de los torneos por la festividad de la Virgen de Gracia, que organiza la Concejalía de Deportes. Ha sido este jueves el de baloncesto 3x3, que ha contado con la participación de seis equipos. Y el recién elegido presidente de la Laurino, Tomás Morón, ya ha empezado a trabajar en los primeros proyectos. Entre ellos el más inmediato, la creación de una comisión deportiva formada por directivos del club. Según asegura, la próxima semana se conocerán sus componentes. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, las redes sociales y la aplicación móvil. Nosotros volvemos el lunes en una nueva edición de Noticias ATV. Pero antes, tanto sábado y domingo, se quedan también con el resumen a la actualidad de los últimos siete días en los servicios informativos especiales del fin de semana. Ahora se quedan con imágenes de la exposición de fotografías de Jorge Rueda, que se puede visitar en la Biblioteca Municipal. Gracias por acompañarnos y muy feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!